Para seguir recordando aquellos tiempos tan bonitos, un corridazo que ustedes también apoyaron mucho y se llama Gerardo González. Uno, dos, tres. Y a todos sabían que era muy valiente, por eso las leyes y tiempo le dieron. El día que a mal salva y cobardemente le dieron la muerte. En Berolville estuvo el tiempo prisionero, y al ser sentenciado de allí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró. Era decidido, miedo le tenían, sus enemigos y la policía. A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos. En Berolville estuvo el tiempo prisionero, y al ser sentenciado de allí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró. Buena palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al lado americano. Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chitocano. letters a todos que le han dado muerte a un compañero. Reggando a la muerte a un compañero, me llamanos. Verde a la muerte a un compañero, me llamanos. Los trajes de la muerte a un compañero, me llamanos. Mi realmente quiero que les llamanos, me llamanos. La muerte a un compañero y mi secreto, te voy a enseñarles.